Gracias por continuar con nosotros. Desde el 10 de enero de 2007, cuando Daniel Ortega regresó al poder, han pasado 3,082 días sin que el comandante dé una conferencia de prensa o una entrevista con los medios independientes del país, según un conteo del diario La Prensa. Para hablar de este silencio presidencial, nos acompañan hoy en el programa los periodistas Gustavo Bermúdez, jefe de prensa de Radio Corporación, y Azucena Castillo, jefe de Prensa de Radio Universidad. Azucena, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros el profesor Guillermo Rochú. Azucena, una de las principales quejas de los periodistas y de la prensa en Nicaragua es el hecho de que durante tanto tiempo el presidente Ortega no haya dado una entrevista a un medio independiente, no se dé en conferencias de prensa. ¿Cómo afecta eso el trabajo del periodismo en el país? Bueno, pienso que la política violenta la ley de acceso a la información pública, que es una ley que no solamente es para los periodistas. Todo funcionario público, si un ciudadano, ciudadana, empoderado en su derecho, que esté establecido en la ley, le demanda información pública, la tiene que dar, sobre todo cuando tiene que ser en defensa de su derecho, de su derecho ciudadano. Vos comentabas hoy en tu perfil de Facebook que en una ocasión sí pudiste o tuviste la oportunidad de poder hacer una pregunta, intentar entrevistar al presidente. ¿Cómo fue? Sí, en el 2011 que se dieron las elecciones, antes había un debate nacional y era con relación a que si el Consejo Supremo iban a dejar a Roberto Rivas o no lo iban a dejar como presidente, si vos te acordás. Pero también se hablaba de lo de la cédula vieja y que la gente tenía que ir a sacar su... siempre el problema de la cédula. En esa ocasión nos invitaron a cubrir a Radio Universidad, nos invitó doña Rosario a asistir a ese evento y fue la única vez que yo recuerdo que un periodista estuvo cerca o de una conferencia y que no fuera de un medio oficial. Tuve que caminar como media cuadra con el presidente, pero en esa media cuadra no logramos que él diera una opinión sobre los diversos temas que estaban en la palestra pública, como los ya mencionados, y solo me decía que te conteste Rosario, que hable Rosario, pero yo lo seguí, lo seguí. Lo que pasa es que en esa oportunidad, incluso estuve detrás de ella y salió la foto en el Nuevo Diario, no sé si ustedes recuerdan detrás de Rosario y Daniel, y le hice una pregunta que tenía que ver con lo de la cédula y fue cuando él dijo que podíamos votar con la cédula vieja, pero de ahí fue el bombardeo con los demás medios. Pero de ahí no se ha dado otra oportunidad, creo, al menos solo con periodistas internacionales. Gustavo, Radio Corporación es invitada a los actos oficiales del gobierno, es decir, ustedes tienen la posibilidad de entrar para poder hacer preguntas, no digamos al presidente, al menos a la secretaria de comunicación. Bueno, yo quiero felicitar a la Chena porque fue una odisea haberlo entrevistado. Desde que Ortega llegó al poder en el 2008, jamás, nunca de los jamases, Radio Corporación ha sido invitado a un tipo de evento donde está el presidente. Y ya no digamos las instituciones del Estado, porque para todo mundo no es un secreto que los funcionarios públicos están totalmente silenciados. Aquel discurso, el mensaje presidencial siempre está en manos de la primera dama. Y esta forma de obstaculizar el desarrollo, el trabajo de los periodistas y sobre todo los medios independientes, yo creo que no abona, no contribuye incluso hasta el mejor funcionamiento de cualquier gobierno. Yo creo que Ortega perdió totalmente el norte, no se ha dado cuenta o es que no se quiere dar cuenta que sus mejores aliados son los medios independientes que están señalando dónde se están cometiendo los errores. Entonces, además, no nos da ni frío ni calor el hecho de que nos inviten o no nos inviten. El fin de semana, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo noticia que el presidente Barack Obama accedió a una entrevista a un comediante que transmite un programa de radio desde su garaje. Y eso fue noticia en los grandes medios porque el presidente accedió a ir hasta a la casa de este tipo y estuvieron platicando en el garaje. Professor Rochu, ¿cómo se puede entender, por ejemplo, en Estados Unidos, un país, la primera potencia del mundo, uno diría que el presidente Barack Obama tiene tantas cosas que hacer que irse a meter a un garaje a hablar está fuera de lo normal, ¿no? ¿Cómo se puede entender en Nicaragua que el presidente de la república pase tantos días sin dar una conferencia de prensa? Pienso que es una práctica común en los Estados Unidos esa relación que se establece entre el estamento político y los medios de comunicación. Además, están al acecho de los medios. Opera a la inversa. Son ellos los que están atentos y ver a qué medios de comunicación pueden acceder. Incluso parte de los cambios que han ocurrido entre la relación simbiótica que hay medios y política es ir hasta los talk show. Los políticos en Estados Unidos estilan eso. Ahora, en el caso de Nicaragua, yo creo que hay que examinar distintos niveles. El primero fue la decisión, ya a través de un documento público, de cómo iba a ser la política gubernamental. Esa política gubernamental pasaba inevitablemente por la cooptación de los medios de comunicación o la compra. Al final se dieron estas dos situaciones. El tercer aspecto es que al pasar el tiempo, el presidente de la República se dio cuenta o la apuesta de Rosario Murillo de lo exitoso que les estaba resultando no confrontar o invitar a los medios donde iban a ser interpelados. Entonces, puesto a ver en recaudo el presidente y viendo que, y es una de las críticas que he hecho sistemáticamente a los medios de comunicación, que todos están expectantes para sacar todo lo que ella, los medios días, dice, entonces se sienten cómodos. Independientemente de que haya cuestionamientos como de estos que se les hacen sistemáticamente o lo que dijo Chena de que no hay un cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, que ha salido reprobado, que viene en instancias internacionales para ver si se va a producir una apertura. Independientemente de todo eso, yo creo que se sienten cómodos y que mientras mayor sea el número de medios de comunicación en sus manos, van a seguir creyendo que eso es lo más adecuado. Sin embargo, Gustavo apuntaba un elemento que me parece importante. No es que sean sus mejores aliados. Yo no pienso que los medios independientes sean sus aliados. Lo que sí creo es que hay un sedimento fuerte en la memoria histórica de los nicaragüenses de que los medios oficiales lo que vehiculizan son discursos que de una u otra manera se empalman con los intereses de los gobernantes. De ahí es donde ellos deberían preocuparse por acceder a otros medios que de una u otra forma la lectura que hace la ciudadanía es diferente. Azucena, ¿cómo hacen ustedes para salvar este obstáculo en su cobertura diaria? Es decir, el profesor Rochu habla de la comparecencia diaria que hace Rosario Murillo frente a sus medios de comunicación para dar a conocer los informes de la gestión gubernamental. Pero, ¿cómo hacen ustedes para poder ir más allá? O sea, para poder pasar ese obstáculo de la información oficial, que es una información que no admite críticas. Es decir, doña Rosario, la primera dama, habla en los medios de comunicación, pero nadie le puede hacer una pregunta, o nadie puede pedir una rectificación, o nadie puede pedir más datos. ¿Cómo hacen ustedes para ahondar más en la información? Investigar, hacer nuestra propia agenda con el apoyo y la asesoría de Luis Galeano y el equipo que tenemos ahí con Nelson Rodríguez, con varios años ya en prensa, Senelia Castañeda, que es sandinista, que votó por este gobierno, por cierto, y aún cree en este gobierno, pero que sí la limitan en su trabajo profesional. Se establece una agenda, una agenda propia, pues, e incluso cuando un funcionario no te da una noticia, esa es la noticia. Y vos podés ahondar con las personas, con los ciudadanos, con los mismos funcionarios que te quieren decir cosas, pero que te dicen, no te voy a dar la palabra o la imagen, en el caso de ustedes de televisión, pero sí nos dan información valiosa. Hay documentos históricos que están ahí, las mismas leyes están ahí y los mismos hechos. La gente habla y la gente te propone temas. Hoy estaba escuchando Café con Voz y le propusieron como este tema sobre situaciones de corrupción en el país. La misma gente sandinista, la histórica, la gente que luchó por un cambio real, que luchó contra la corrupción de Somoza, que luchó contra la corrupción de los allegados de Somoza, de los Arnoldo Alemán y de todo ese tipo de gente que se vio acusada y fue procesada y que hoy está libre. Esa gente sandinista quiere que esto sea transparente, quiere ganar legalidad y legitimidad. Y ellos están luchando adentro del frente sandinista y adentro de las estaciones gubernamentales del Estado. Y esa misma gente te filtra información, lo que necesitamos la nueva generación, la nueva generación de periodistas, más entrenamiento en cómo hacer útil esa información que te suministran y desarrollarla en tus espacios informativos. Y la otra es la misma gente que ha estado en los gobiernos anteriores conoce información que otro día leí en Facebook de Camilo de Castro que había sacado un documento de la alcaldía de Managua de la inversión que había para la Cuenca Sur y simplemente esto lo obviaron la actual alcaldesa. Y en todo caso, como no mandan ahí, sería el presidente Ortega con doña Rosario, que no cumplieron con ese mandato. ¿Y qué pasó con esa plata? ¿Qué pasó con ese dinero para actuar en función de Managua? Y el otro caso es el que destapó Ruth Herrera. Desde el 2011-2012 se hizo una investigación, inclusive con el alcalde de entonces, Dionisio Marenco, se le informó a la población y al gobierno de la república lo que iba a pasar si le seguían dando permiso a las urbanizadoras en Managua. ¿Y qué pasó? Ahí están las inundaciones y todo lo que iba a ocurrir en Managua. Y se lo alertó siendo funcionaria pública de Rosario Merrera al frente de NACAL y no le hicieron caso. Esa es una información que viene de la gobernatura, viene del gobierno de alguna forma y vos puedes investigar al respecto. Gustavo, ¿hasta dónde llega el control de la comunicación en el Estado? Es decir, estamos hablando aquí que el presidente no da entrevistas, no hay conferencias de prensa, que la información oficial se maneja desde la Secretaría de Comunicación. Pero fuera de eso, ¿se puede, por ejemplo, hablar con alcaldía, se puede hablar con concejales para poder obtener información que interesa a la población sobre el funcionamiento de los municipios? Bueno, yo creo que hay excepción de los concejales de la oposición. De alguna manera ellos manejan algún tipo de información, pero por parte de los mismos alcaldes y concejales hay un absoluto silencio. Pero eso no nos preocupa a nosotros. Azucena mencionaba el hecho de que hay gente que de una u otra manera colabora desde adentro. Y nosotros lo hemos dicho, nuestros mejores informantes están dentro del todo del aparato gubernamental. Además, nosotros podemos, con un poquito de análisis y un poco de investigación, darnos cuenta si realmente este gobierno dice la verdad. Vos ves, por ejemplo, los informes del Banco Central y los comparas, por ejemplo, con otros informes que presentan instituciones serias como el FUNIDE y te das cuenta que hay una serie de contradicciones. Y entonces, por lógica, uno deduce y además pues uno consulta con algún especialista como para que te lea y te le dé la interpretación de la manera más simple y más sencilla para que el oyente, para que el lector, para que el televidente lo pueda asimilar y lo pueda entender. Entonces, este gobierno, además de todas las mentiras que constantemente y que choca y se contradice con sus mismas mentiras, entonces cree que a través de esta cadena mediática que han creado, porque precisamente lo que tratan de hacer es coordinar este modelo de gobierno, el cual ellos lo llaman, o nosotros le decimos el gobierno populista, precisamente para esconder muchas mentiras. Entonces, yo creo que este régimen va a seguir siendo reprobado por la opinión pública nicaragüense, la opinión pública internacional, porque no se sabe cuándo está diciendo la verdad. Viene un periodo bastante clave para el periodismo, que son las elecciones del próximo año. ¿Qué esperan ustedes de parte del gobierno en el tema de la cobertura? Sobre todo de asuntos públicos, porque van a ser propuestas de campaña y también hay propuestas que ya se hicieron y a veces se cumplieron. Si yo fuera Daniel Ortega, doña Rosario Murillo, estaría preocupada ahorita para ganar legitimidad, porque lo del canal no es chiche, vos viste la marcha en Huigalpa, 46 marchas, 47 era la 47, que fue invisibilizada completamente por el gobierno. Así es. Hay otras situaciones complejas en la encuesta de Borges y asociada, a pesar que el presidente sale con una buena aprobación. Hay algo ahí que está pendiente, que es el empleo. Hay situaciones complejas que no le van a permitir a la gente conseguir a prontitud un empleo digno. Y hay otros temas que están ahí y la gente está cansada en algunas cosas. Ahí tendrá que... todo el mundo va a saber a quién pone en el Consejo Supremo Electoral, pero él necesita legitimidad. ¿Se puede mantener una agenda así por más tiempo? Es decir, una agenda de secretismo frente a los medios de comunicación. Creo que sí. Y yo quisiera analizar desde el punto de vista de las elecciones, o mejor dicho, partiendo de las elecciones. En América Latina se convirtió ya una costumbre desde el primer quinquenio del 2005, tal vez un poco hacia atrás, de que los presidentes de la República o los políticos, cuando están marcando los primeros lugares en las encuestas de opinión, no acuden precisamente a los debates que se plantean. Volvamos a lo que planteabas en relación a Estados Unidos. Eso es impensable ya, que los candidatos no vayan a ir a debatir. Pero en América Latina ya se convirtió en una especie de denominador común. Es decir, no comparecen. El presidente, por ejemplo, se siente cómodo frente a los demás candidatos y entonces te dice, yo no voy a ir o yo no voy a comparecer frente a ninguno de estos debates que se van a dar porque los expertos en imágenes te dicen, tenemos que perder que más que ganar. En otras palabras, yo creo que ese esquema se va a repetir en Nicaragua porque se sienten cómodos disponiendo de todo ese aparato mediático que está a su favor. Bueno, muchas gracias profesor Rochú, Azucena, Gustavo. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y los espero mañana en otra edición de esta noche. Hasta entonces.